Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal MasterDominion desde Lost Ark Para continuar por aquí con lo que creo que me queda de tutorial Porque, bueno, esta gente está por aquí hablando directamente del tema del cura ese Ya vimos que teníamos a un cura que era malo maloso Así que vamos a ver que es lo que nos depara el resto Ah, mira Papá, ¿quién es? Un sacerdote muy famoso Bienvenido a Parideholm, santo Muchísimas gracias por esta cálida bienvenida Madre mía El padre Barut y el resto de la aldea guardan impaciente su llegada a la catedral En ese caso será mejor que no haga esperar al padre Barut Silencio, preparaos Ahora ¡Ah! 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 Vale, voy a empezar a utilizar la habilidad de la Z Que me dijisteis el otro día que la utilicé poco Y para que veáis que también la utilizo ¿Vale? Funciona bien A lo mejor me la podía haber guardado Puede ser Funciona bastante bien Entre la Z y la G Creo que tengo la mitad del... De las cosas resueltas Sí Vale, sigue este camino Llegarás a Prydeholm Quiero venir a la aldea con este carruaje Venga que sí Vámonos Vale, manda cosas Cristales e historias Montémonos ¿Qué te trae por Prydeholm? ¿Con qué estás buscando el arca, eh? Yo no me he oído ¿Sabes? La mayoría de la gente tacha el arca de mito Me he peinado poco hoy, la verdad Me he levantado y me he puesto a grabar Esperable Estaré diciendo la pava Pero déjame que me baje Que lo reviento a todos A ver amigo Menudo pollo estás montando ¡Hala! El caballo Si no lo recojo ¿Qué pasa? Hostia, la cadena esta Ponla un poco más en 2D, eh A ver Gracias Vea que sí Vamos Ay no Me han estado siguiendo todo el camino Cuidado Vienen más Pues que se pongan en fila Que verás que risas A ver Se tarda un poquito más con el ataque básico Pero realmente es que no te hace falta mucho más, eh A ver Tengo que hablar con este señor, ¿no? Ah bueno Espérate Se tiene que ir a su punto No Vale Se ha hecho tardísimo La gente me estaba esperando La reliquia del arca está en la catedral Ven a verme allí cuando llegues Ok Venga Esto está, ¿no? Misión aceptada Ok Entiendo que ahora ya es cuando llegamos a la ciudad Aquí fue donde me quedé Juegué muy poquito Porque cada vez que entraba A jugar Supongo que los que Los que habéis estado en los arca Desde el principio lo sabéis Eh No había forma de jugar O sea Directamente te saltaba continuamente Lo del mensajito ese Diciendo que el servidor estaba lleno Y todo ese tipo de cosas Entonces Al final me desesperé Porque dije Joder Que cada vez que voy a jugar Eh Me tengo que tirar 25 años De cola Eh Quedaba con un colega Para jugar por las tardes Y directamente Es que no podíamos jugar Digo pues hemos quedado para nada Siente el calor De la luz ¿Puedo pasar por aquí? No Es una barra invisible Así es como curan el cáncer aquí Toma Vale Rehabilitado La quimia Madre mía Ya no duele Muchas gracias Por los dioses Las heridas de Ana han sanado Eres tú Estás aquí Estás mirando para atrás Estoy aquí ¿Sabes? Estás mirando Mirad 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 Supuestamente te tendrías que quedar por aquí ¿No? Entiendo Venga Se apartan Pero no mucho ¿Eh? Esta es la losa Exacto Esta es Contiene toda la información Que se ha transmitido Del arca Durante generaciones Parece que le falta un cacho ¿No? Bueno En teoría Como habrás notado Correcto Lo he notado Tiene como un pequeño bocado aquí Está como tus galletas por la mañana La losa ya estaba así Cuando llegó a la catedral Creo que se perdió Mientras la transportaban Nuestros intentos de recuperarla Fracasaron Vale Hablamos con el padre Nadie sabe como esa parte De la losa de piedra Llegó a desaparecer Ni siquiera la gente Que estaba en la antigua capilla En su momento Recuerda con claridad Lo que ocurrió Algo se nos escapa ¿Por qué no visitas la taberna Y hablas con la gente de la zona? Ya me encargo yo De decirle a uno de los monjes Que te prepare un caballo Para que puedas mirar Los alrededores de la ciudad Muchísimas gracias Por proteger al padre Por proteger al padre Armel Vale Esto Fue una de las cosas Que sí que me gustó mucho Del juego Que era el hecho Que en un momento dado Te daban la montura Al principio No tenías que estar Esperando 25 putos años O sea que Eso estaba muy bien Venga Reclamar Confirmar Vale Esto es por lo de las misiones Que poquito a poco Nos van dando recompensas Recompensa de conexión Ok Venga Vamos para allá Pinguo A ver Esta misión era Lo de las zanahorias El padre Varun Me dijo que te esperase Quiere que te ibas Uno de estos caballos Podrás llevar Rápidamente a tu destino Montando en caballo Y recuerda Que puedes utilizar La habilidad de movimiento Si pulsas espacio Mientras montas Elige el que quieras Vale La otra vez me cogí el negro Voy a seguir cogiéndome el negro ¿Vale? Porque creo que además Le pega bastante bien Al personaje Puedes montarte en un caballo Con el inventario de monturas Vale Para montarte aún más rápido Regístralo en un espacio rápido Antes de usarlo ¿Gremia? ¿Solicitud de ingreso? ¿O qué? Pasando Vale Vamos a ver Esto Nos lo podríamos poner por aquí En una ranura de equipamiento rápido Por ejemplo en el 9 ¿No? No ¿En el 4 tiene que ser? A ver No Solo para objetos de combate Tío ¿Dónde quieres que lo ponga? Me cago en la puta ¿La F? No Solo para habilidades ¿Dónde lo equipo? Si hago doble click Se equipa solo Vale Montura registrada Ya hemos Ya hemos hecho una parte Vale Y esto que son peores Que las que llevo Vale Añadir un espacio Inventario vacío No lo he leído Me cago en la leche ¿Era con las Fs? ¿O algo por el estilo? A ver Esos son mascotas Esto es el almacén Esto es el inventario Apariencias Esos son filtros Eh... Consulta la lista de monturas Alt V Vale Ya tengo por aquí esto Registrar la montura En un espacio rápido Para utilizarla Ahora sí Coño ya decía yo Vale Montar Vale Mapa del mundo Tenemos este mapa Para ver todas las Posibles localizaciones De aquí Creo que me daban un conejito ¿Puede ser? Algo de eso Vale Y tenemos por aquí Una parte del mapa Dios Madre mía No sé ni dónde estamos ¿Qué estamos? ¿En Verna? No, en Retramis Aparece aquí Vale Ok Esto de Jorn Casi seguro va a estar chulo Vale Desafío de bienvenida Reclamar Confirmar Coleccionables Recoge semillas de Mococo Vale Las semillas de Mococo Esas eran estas, ¿no? Aquí es dándole a Jepato ¿Esto qué es? Ah, para hacer una vista General del pueblo, ¿no? Me da igual No es una cosa que Sea importante, creo Me imagino que con eso Registraremos también el lugar ¿No? Algo Por favor Llévate estas flores A becas Solo están por la plaza Ah, este es el soldado Que tenía tanta vergüenza Que no era capaz De llevarle las cosas Por sí mismo Venga Ok Vámonos Por aquí estaba El vendedor este Vale Que yo no tenía Currito marramiau Ojo Con los nombres ¿Ves? Y yo lo que quiero es esto El conejillo ese Porque este conejillo Te recogía cosas automáticamente O no sé qué historia No me acuerdo ya cómo iba El caso es que lo tenía antes A ver Ha pasado algo emocionante Beca Del gordo, ¿eh? Ay Gordo lleva dos días Seguido regalándome flores Me las voy a quedar Pero que no Que no le interesas Ok Completado Ah Tengo otra misión con ella El crimen perfecto ¿Me haces el favor De colocar las flores En uno de los parterres? A aceptar Venga A colocar en uno de los parterres Me imagino que por aquí Lo podré colocar Tirar la flor que me dieron Como regalo Vale A tomar por saco Habla con Beca Este tipo de misiones No me han gustado nunca Porque son misiones muy absurdas Es simplemente de Ve Haz Vuelve No sé Las veo muy Muy insulsas, ¿no? Porque realmente no te aportan nada Te están aportando un poquito Con respecto a lo que es la historia De los personajes Bueno, puede ser Pero ¿Cuántas veces vamos a ver a estos personajes? Es la pregunta que me surge a mí Mercader de mercancías de lujo Va a ser que no No es mi momento Vale Aquí hay un teletransporte Entiendo Por la forma que tiene En el suelo No sé si hay que activarlo O simplemente venir hasta aquí No puedes usar habilidades en ciudades Vale Ok ¿Nal? No A lo mejor todavía no me dejan hacerlo Que también puede ser Me pregunto Me pregunto ¿Qué estará haciendo la aneria? Vale Confirmar Vamos a dar una vueltecilla Por aquí así A todo esto Aquí abajo Hay un mercader de cocina No sé cómo va El tema de lo de la cocina Si en un momento dado Será Será como pasa En otros juegos Que me imagino que sí A ver Sidra hecha con brotes de árbol solar Haz clic para añadirle Al tomo del aventurero Vale Pero esto Me cuesta ¿No? Coste de fabricación 900 Confeccionar objeto Y esto Otorga algo Haz clic derecho Para añadirle Al tomo del aventurero Nada Esto es simplemente El tema este Vincular el elenco Al recogerse Fabricación Gel y tal No sé qué Vale Pero no me dicen En un momento dado Que es lo que hace esto Entiendo que recupera vida ¿Vale? Y que luego después Habrá otros Que será con bufos O cosas por el estilo Lo habitual Vamos 25 años De recuperación Pues no estás tan gordo Venga a ver Por ahí podemos salir ya Por aquí tenemos el buzón El buzón aparece en rojo No sé si tendrá algo que ver Si aparece en rojo Cuando tienes mensaje O alguna historia de esas Vale Aceptar todo Y Aceptar todo A ver si tiene algo que ver eso No tiene nada que ver Aparece en rojo Todavía en el mapa Ok Vale Me dijeron que fuera la taberna Así que Vamos para allá Veo muchos aventureros Pues ya conoces Ya conoces la mitad La aldea Dios que grande es Si quieres visitar el resto De Pride Home Puedo recomendarte unos cuantos lugares ¿Te interesa? Venga Sí Vamos a hacer misión de recorrido Venga Visto Vamos a hablar con este señor Sartén Sartén Mococo Al usarla La sartén de Mococo Se registra en la enciclopedia De juguetes Madre mía Chaval Pues no hay mierda aquí Vale Ok Pasando Hay 15.000 cosas O sea Es uno de esos juegos Que hay que hacerlo Con un poquito de cuidado La estatua del león De la plaza del pueblo Honra a los sacerdotes Que se enfrentaron A los demonios Los habitantes De la ciudad Rezan en agradecimiento A los sacerdotes Todos los días Desde fuera Pride Home Puede parecer Una aldea normal Pero se trata De uno de los lugares Más sagrados Del mundo Pride Home Sigue siendo Un destino De peregrinaje Muy popular Me parte un poco esto Que en un juego medieval De pronto te metan A un puto dinosaurio Montado en una Overboard De estas No lo entiendo Porque hacen esas cosas No lo entiendo Sinceramente Son cositas Esas que dices Joder Tienes un juego Que está Que está Un guapo Tiene buena pinta De momento Ya veremos luego Después a ver Cómo se desarrolla Y todo ese tipo de cosas Pero de momento Tienes una cosita Que está curiosa Y te dedicas Y te dedicas A meter Chorradas ¿Vale? Porque son chorradas Al final Porque yo entiendo Que puedan meter Cosméticos Pero méteme Cosméticos Que estén relacionados Con esto No me metas A Pingu Por ejemplo Como han metido Antes por ahí Y a esto Que supongo Que será De algún otro dibujo No lo sé Hace tiempo Que no los veo Entonces No sé Me parte un poco La cosa de piedra De la catedral Ah La que tiene algo Grabado sobre el arca ¿No? Resulta un poco inocente Que te creas Una historia inventada Como esa Bueno A lo mejor sí No lo tengo claro Pero puedes preguntarle A Ruden El de la asociación De aventureros El de estabelecimiento Cuando me hubieron la losa A Ruden le interesan Los mitos y las leyendas Tanto como a ti Que donde estaba Y creo que junto A la fuente de la plaza Tal vez debería Se hablar con él Venga Ok Vayamos a conocer a Ruden También Esta por cierto Que venden Mercader de equipo Si es mercader de equipo Le puedo vender equipo Vale Vender basura Y vender Ok Hecho Yo que chismorrera La gente ¿No? Venga Vamos a ver Ruden Cuéntame cosas Losa de piedra A la losa Si yo estuve allí Cuando lo movieron Pero no recuerdo bien Lo que pasó Espera Nal Estaba Muy observador A lo mejor vi algo Que se me escapó a mi Por cierto Veo que llevas un tomo De aventurero Todavía no se ha notado nada En él Te voy a explicar Como funciona Haz clic en vista Junto a la catedral Para registrarle En tu tomo de aventurero Conservarás el recuerdo Para siempre Se encuentra al final De las escaleras En la parte de atrás Ok Vale Tenemos que hablar con Nal Pero vamos a hacer Un momentito Lo del tema este De lo del registro Que es esto Básicamente Es donde lo hemos dado antes O sea que Ya debería estar registrado Entiendo Vista guardada Ok Esto es lo malo Que tienen La parte de los tutoriales Sobre todo Que si te pones A hacer un poco libre Te encuentras con que De pronto Tienes que repetir cosas Que ya las has hecho Previamente Pero bueno Muy bien Que porque Como agradecimiento A tu contribución A la guía De futuros aventureros Claro Si encuentras información Sobre el arca Regístrala en el tomo De la aventurero Te puedo ayudar en algo más Ah es cierto Quieres saber donde están Al sí Frente al tripuerto Voy a preguntarle Sobre la losa De piedras Bardo Que tienes para mi Mira que hay bardos En Playhome Pero no consigo componer Ninguna música pegadiza Con la que humillar Así era Necesito inspirarme Necesito que alguien Me muestre un acto De creatividad Asombroso e innovador Si te dan bien Las cosas creativas A lo mejor puedes ayudar tú ¿Se te ocurre algo? Joder Venga Y Bailar Necesito más imágenes Para componer una canción Ah Me tengo que poner aquí Ahora tengo que hacer aquí Los gestos ¿O qué? A ver chica Para un segundo Que te Que te ha penido arriba A ver Eh Muestra a bardo Algo asombroso Ponsa Y Y utiliza el gesto Bailar Pero tío Si ya lo he hecho A ver En curso A ver A ver ¿Me tengo que poner aquí Cerca o qué? A ver No estoy escribiendo ¿Verdad? Necesito más imágenes Para componer una canción Tío que yo estoy bailando Por favor ¿Cuánto tiempo tiene que estar bailando? A lo mejor es que no estoy el tiempo suficiente Tiene que completar el baile completo En cuyo caso Vaya tonta ¿No? A ver Perrea Perrea Vale Joder Era una cuestión de tiempo Como una barra de progreso O algo Coño Que sepa Que sepa cómo va el tema Eso ha sido asombroso E innovador Si Estaba perreando Vosotros no sabéis lo que es eso Eh Lo acabo de ver Me ha fascinado Si, si, jaja Vamos que más mira el culo Eh Venga Vámonos Aquí Increíble misión Venga Darme por favor Misiones de verdad Y dejar de monearme ¿Un trozo de losa? ¿Qué? ¿Andas buscando el arca? Que sí Lo del arca es solo una leyenda Un mito De hecho se cree Que este tripuerto Se construyó con el mismo material Que los tíos se utilizaron Para crear el arca Que es esto básicamente La verdad que Es bastante curioso Que no crean en lo del arca Pero sí En un teletransportador De materia De un punto a otro Del universo Y no hay problema Con eso O sea Eso está guay Lo de descomponerte En moléculas Eso es guay Pero Pero lo del tema De que haya un arca No hombre Yo que sé Eh Venga Acércate al tripuerto Pulsa la G O sea Esto es normal ¿Vale? Que haya Que haya un No hombre Como va a haber un arca ¿Has encontrado algo especial? Es de cajón pensar Que si allí hubiera Una pista del arca Ya la habrían encontrado El tripuerto es un medio de transporte Que conecta diversos lugares En dos palabras Teletransporte Mágico Vale Eh Disculpad Eh Vale Pulsando la M Podemos ir de un lado a otro Eh Todo el resto de información Me da igual O sea Mira que dije al principio Vamos a leer todo Tal No sé qué Bueno Pero todo lo que sea interesante Creo que todo ese tipo de cosas O están un poco igual Entiendo Porque a mí me Vamos O sea Me la pelan Y yo soy normalmente El que digo De leerme las cosas Hola aventurera ¿Te puedo ayudar? Aquí tenéis El claro ejemplo De lo que es el artista de verdad Y el otro era El daddy yankee Directamente Que ha compuesto Una canción Sobre la gasolina Y ha hecho esto La canción que acabo de tocar Tiene que ver con el arca Se llama canción de escape Y tiene la habilidad De ayudar a escapar Del peligro A quien la interprete Joder Qué casualidad Aquí es increíble Sí, sí Bastante increíble Más que lo del arca Para que nos vamos a engañar Vale Usa la partitura De tu inventario Eh Le tenemos que dar aquí Eh ¿Dónde? Bueno Estará por aquí No me imagino Vale Correcto Partitura se ha añadido Canción de escape Ok Eh Todos estos cofres No los he abierto Eh Lo podemos abrir Me imagino Como todo Porque esto dará igual En qué nivel lo habrá Estos son al final Cofres de De recompensas Que no están poco igual Venga Ahora tengo más cosas En el inventario Cofre de objetos De combate De utilidad Espantapájaros Mantos de sigilo Amuleto sagrado Cuerno de luterania Vale Son bufos Entiendo Pociones Y estos son Utilizables Vale Ok Me dio igual Los canteros De Lothil Podrían ayudarte Venga La losa Arzul El cantero Es quien lleva Los temas relativos Al arca Que la luz del arca Te acompaña Venturera A ver Es un poco curioso Que nadie sabe nada Sobre el arca O sea Es en plan No Si eso es una leyenda Todo el mundo sabe Absolutamente todo Hasta quien la transportó De donde vino O sea Bastante curioso La congruencia En este caso Se la están pasando Un poco por el forro Gorri Si vas a Lothil En esta época del año Muy probable Que puedas ver Picos rojos Blancos Vale Los aldeanos Salen a Lothil A por plumas Pero ya hace tiempo Que no vamos Por culpa De los ladrones De tumbas ¿Quiereis que podrás Recoger algunas plumas En Lothil Y dárselas a Laila En la tienda de equipo? Ok Venga Ve y recoge Ve y habla Ve y haz Vamos a ello De mi puta casa Estaría gracioso Contestarle Así a la niña Ay Vale Entiendo que por aquí afuera Tiene que estar el siguiente Porque tendremos que ir ahora A la zona esta De los canteros Los ladrones De tumbas Garra venenosa Han aumentado Vale Eso es para volver a entrar Y por aquí Tiene que estar Este señor Si te refieres A la pieza Que falta De la losa De la catedral Yo tampoco sé Donde está ¿Para qué la necesitas? ¿Y el campano Esa que me lleva? Pues Para leerla El arca creía Que era un cuento La losa de piedra No sé Pero tengo lo parecido He hecho un vistazo A esta piedra inútil De allí Lo único que hace Es ocupar espacio Dudo que esto te ayude Pero tal vez deberías hablar Con el guardia Él estuvo allí Cuando sucedió Todo el mundo estuvo Vale Esto es que aparece Aquí marcado Pero realmente Creo que es Volviendo a entrar Otra vez a la ciudad Y aparece El iconito ese Que es para Entregar La de Estas en Pride Home Vale Estos son los picos rojos ¿Verdad? Si A ver ¿Cómo va eso De hacer combos? Vale O sea Que directamente El combate Lo que está pensado Es para que vayas Vayas apretando Las teclas ¿No? Haciendo el combo O sea En plan E Q Vale Que no vayas haciendo Click entre medias Vamos Es un poco la sensación Que me está dando con esto Tengo por ahí cosas Para subir Y todo eso Pero vamos Poco a poco Hace tiempo Una horda de demonios Invadió el mundo mortal ¿Diablo? ¿Eres tú? Fue la guerra De la cadena Nombre apropiado Pues aún no hemos podido Liberarnos de ella No tiene nada que ver Con lo que ponía abajo No sé si os habéis dado cuenta Pero no tenía nada que ver A ver Esto que es Para subirme una habilidad ¿No? Mientras tanto ¿Qué me subo? Ataque normal Venga Vamos a subir un poquito El ataque normal Porque Al final Lo utilizo bastante La verdad que Al que lo enganchas Con el Con el combo Lo hace polvo Vale La R ahí No la tenía que haber utilizado Pero bueno Da igual Venga Mátalo Le estaba dando Con el segundo botón En lugar de Con el primero Tengo pequeños problemas Con el segundo botón Ese tipo de cosas Vale Vamos por aquí Vamos a ver Segunda piedra Nos tendrán que encontrar Otro cacho de historia Ni los dioses Querían formar parte de ella Dejaron que los mortales Sufrieran solos Desesperadas Las razas del mundo mortal Decidieron buscar el arca Creían que solo Con el poder del arca Podrían derrotar A los demonios De una vez por todas Es que me hace gracia Porque dicen No, nadie sabe Lo del tema De lo del arca Tan no sé qué Está todo lleno de piedras Contándote historias A ver Entiendo que a lo mejor El personaje El nuestro Es el único Que puede leer Esas piedras ¿No? De alguna manera Pero Pero macho Yo que sé A ver si aprieto la T Va directamente Hasta el sitio Así que vamos Para allá Aquí hay algo ¿Qué es esto? Entiendo que está muerto Pero A ver Es como una especie De élite ¿No? Ok Vale Y con la G Ya no me hace falta Ir haciendo click Vale Bastante guay A ver ¿Esta me mejora? No Pues vale Vámonos Aquí me aparece Un 1 Otra vez Joder Lo del recorrido Con la T Está guay Si no me quedo enganchado Porque ahora mismo No tiene mucho sentido Lo que está haciendo ¿No? Como recorrido Se va chocando Choca contra una pared Sigue a otra Vale Ok Eso ha sido Sin tocarlo yo O sea Le he dado a la T Que supuestamente Es lo que nos han explicado Antes Que te dicen Que si le das a la T Te llevan directamente Hasta el sitio Al que quieras ir Y todo eso Va de forma automática Y una leche A ver Me han dicho Que he aceptado Una misión Que es la de los picos rojos Y tengo que matar A 5 ¿No? Vale Cuidado con salirnos De la zona Terminamos pico rojo Vale 4 de 5 Joder Están en el mismo Bordecico ¿Eh? Vale Ok Perfecto Estos son como Misiones aleatorias Que salen por el mundo Entiendo Me parece bien Piedra de la providencia Las piedras de la providencia Son objetos De ficha Que se pueden intercambiar Por cajas de regalos Que son básicamente Para conseguir Me imagino Que se conseguirán A partir de las afinidades O algo por el estilo Vale Tenemos por aquí Un teleport O sea que Ha merecido la pena avanzar No Porque no me dejan pasar Increíble Estos son las cosas Contercidas Que me dan mucha rabia El tema de avanzar Y que luego después Te encuentres con que No te dejan continuar Y cosas por el estilo Vale Venga Ahora ya si quiero Puedo regresar Y volver a ir Al otro sitio Estupendo Y todo por darle A la T Que la T Lo que ha hecho ha sido Simplemente tirar Hacia adelante En una dirección O sea Ahora mismo Está el autodesplazamiento Activado Pero esto Yo entiendo Que es un poco Como el bloqueo Lo estoy entendiendo ahora No es como pasa Por ejemplo En el lineage De móvil Que apretas la tecla Y te lleva directamente A tu destino Sino que es más Como el bloqueo De mayúsculas Del WoW Que le apretas Y ya se mueve En una dirección Sin necesidad De tener que estar Nosotros clicando ¿Vale? Pero que es que Tienes lo mismo Si ya dejas apretado El botón Del segundo botón Que no te hace falta Estar haciendo clic 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 Sino que lo dejas apretado Y ya está No sé A ver Unos pocos héroes Dieron con ella Dios que te lo están diciendo Que la encontraron No pues es una leyenda Se la encontraron Personaje bloqueado No me digas más Hay siderales Malos y buenos A ver ¿A quién encadenaron? ¿A diablo? Ahí estás ¿Investigas las ruinas Pétreas? Sí Y tú me investigas A mí Por lo que veo Tiempo A Los siderales Usaron el poder Del arca Para derrotar A los demonios Ahora Esa misma oscuridad Ha vuelto al mundo mortal Por eso mismo He viajado por el mundo En busca del arca Todos dicen Todos dicen que el arca Solo es una leyenda La losa de piedra Es la clave Para encontrarla Me alegra conocer Al fin a alguien Que cree que el arca Es real Ahora Si me disculpas Debo continuar Avísame Si descubres algo La verdad Que los modelos Molan mucho El tema De que hayan dividido Esto en dos partes De tal forma Que se mueva La parte De la capa de arriba Por un lado Y la capa de abajo Por otro Está súper bien pensado Vale Voy a A ver al guardial Y habla con Alaila Vale Me podría ir directamente Pregunto Como tengo la canción Esa de escape Manto de rapidez Ligado Poción protectora Se me han quedado Por ahí algunas cosas Vale Vamos a ver Estos son objetos Vale A ver donde está Perfil de personaje No Elenco Libro de cartas No Guías Reserva universal No Mapa del mundo Entretenimiento Partituras Aquí Vale Si yo me pongo esto Aquí ¿Me dejas? Vale Ok Si yo le doy ahora el 8 No puedes tocar la partitura En la zona actual ¿Eh? Entonces ¿Dónde se puede utilizar La partitura? Dice Para marcharse rápidamente En mazmorras e islas Vale O sea que Esta zona de aquí Te la tienes que hacer a pata Ok Caballo Venga Vámonos Y se puede utilizar El Vale Es que lo ponían También antes Que se puede utilizar Lo del tema Del El dash Ese raruno Que tenemos Y es porque Da un salto El caballo O sea Básicamente Hace el dash El caballo Pegando un brinco Ok Vamos para dentro Bueno Aquí dice Ve a buscar A este señor O sea que realmente Si que puedo continuar Por ahí Para adelante Vale Pero no me han dejado pasar Que eso es lo que me ha rayado Un poco Que no me hayan dejado Entrar allí ¿El mapa se puede Alejar? Quizá no ¿Verdad? Creo que esta es La vista La más Lejana Digamos Del mapa Posible Venga Vamos para allá Y por aquí A la izquierda Esta 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 Ah Aquí ¿La losa de piedra De la llave? ¿Te refieres A la que sacaron Del oratorio este? Tío que te vas a tronchar No se puede Pero oye Puede que encontraréis Alguna pista En el oratorio Ya que se sacó de allí Joder tío Es que saben hasta De donde salió Me cago en la leche Lo tienen todo claro Vale Echa un vistazo Al oratorio En el oratorio Este Vale Más sencillo Si le doy al mapa Y miramos Vale Si efectivamente Aquí en la parte de atrás De esto Me voy a tener que acostumbrar Un poquito A las mecánicas De como funciona El Digamos El diseño de juego En cuanto a A lo que es la búsqueda De los sitios Y todo ese tipo de cosas Vale Echemos una manita por aquí Realmente Yo creo que si quiero Puedo ir Hacia adelante Simplemente Haciendo combos Bueno Dan experiencia Porque dan experiencia Pero tampoco Tampoco una barbaridad Bueno Vamos a completar esto Ya que Ya que hemos limpiado un poquito Y vamos para adentro Vale Esto me imagino Que si que será Rollo instancia Oratorio Este Siguió Las pistas De la tabla de piedra Llegó al oratorio Este Es posible hallar El fragmento De tabla De piedra Desde aquí Venga Aceptar Imagino que tendremos Que entrar En una En una mini Estancia Que será lo que Nos van a explicar Ahora Invitados No deseados En el oratorio Misión aceptada Vale Yo porque está Esto tan lleno De gente Venga A ver Esa yo creo Que la puedo aguantar Todavía un poquito más La aguanto poco Esa habilidad Vale Ahora si Una R De esta Mágica Ala Vaya mierda No me ha pillado Todo el mundo Sé que ya tengo La Z O sea Soy consciente De ello No os preocupéis Asesina monstruos Logro conseguido Vale Ok ¿Quién viene ¿Quién viene por aquí? Busca los restos Gracias por la ayuda Cuéntale a Al Lo que ha ocurrido Por favor Ha faltado poco Allí hay un atajo Vale ¿Esto era todo? ¿Esto era todo? Hostia Pues podía haber Utilizado la Z Entonces Pensaba que iba a salir Ahora algún Efectivamente Vale Pensaba que iba a salir Algún Algún enemigo Boss O mini élite O como lo queráis llamar Algo un poquito Más interesante Simplemente Hemos llegado Hemos partido la cara A una gente Y ya está Ok Este señor Se troncha O sea Se mete la cabeza En el culo Desde delante Es un poco raro La losa y piedra Que busca Debe ser muy valiosa No nos habrían atacado De una forma tan imprudente Si no quisieran ocultar Algo desesperadamente Voy a ver Al guardia Micell Por favor Los ha estado vigilando Ok Vale Me han dado Cosa No tenía ninguna Posibilidad de ti Desde que se han instalado En los hill Esta que ya se ha vuelto Muy peligrosa Por favor elimina Todos los garras venenosas Que veas por aquí Ok Limpieza urbana Vale Pues Hacemos esto de aquí Entonces Y lo dejo Porque llevamos 39 minutazos Seguimos avanzando Porque seguimos avanzando Pero a un ritmito Pues Lentito No obstante El personaje Ha subido bastante rápido No sé cuánto durará Lo que es Por decirlo de alguna forma La parte de campaña Porque no lo sé Pero Pero pinta que Va a ser un poquito más Rápido Digamos Lo que es esta primera parte De lo que yo esperaba Luego después Como le pasa a todos los juegos Tocará en un momento dado Detener historia Y continuar farmeando Que es lo habitual Ya lo hemos hecho todo Habla con Norton Habla con Alayla Estás en Pride Home Sigue el rastro de la losa Vale Tenemos que ir hasta Login Vale Pues montate Y nos vamos para allá Y yo creo que nos quedamos allí Lo del Ogil Este es el espacio este Que no me dejaban pasar Hasta que no completaran Las misiones estas Tiene sentido Que no te dejen avanzar Porque si no Te puedes empezar a coger Misiones Y cosas Que no van Ni con Con lo que estamos Haciendo ahora mismo Como es normal ¿Ves? Ahora ya se me dejan entrar aquí Estaba reuniendo información Sobre los movimientos De los ladrones de tumbas Me va a llevar un tiempo Mientras tanto ¿Te importaría Recojar unos somnistros En la almacén de Prens Para mí? Joder Vale Ok Y por aquí tenemos a este señor ¿De verdad te os ocupa De los ladrones Cuando venías de camino? Las garra venenos Han huido aterrizadas Me da un poco de vergüenza Que la guardia No haya sido capaz De detenerlos Gracias por defender Logil en nuestro nombre Vale Completo O Logil Como lo creáis Pero creo que es Logil O sea Tronco Tronco de la colina ¿No? Sería Logil Vale Los ladrones de tumbas Estamos activos que nunca Y no sabemos por qué A este paso se van a convertir En una amenaza Para quien atraviese Nuestros caminos Podrías entregarle Este visa a Gorri El capataz Para ir a Pravijón Abre la ventana En el mapa del mundo Y haz clic en el tripuerto De Pravijón Llegar hasta inmediato Joder Que se me da la voz Vale Esto tengo que activarlo Tengo que activarlo Vale Ok Get activated Son Vale Pues ya está Lo dejo por aquí Hemos avanzado otro poquito La idea Es que vayamos jugando Sobre todo A los Ark Por avanzarlo Más que nada Vale Aunque tenemos Ya sabéis Todas las otras abiertas Entonces Bueno Pues iremos viendo Lo voy repartiendo un poco Entre todos los juegos Y ya está Y poquito a poco Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao Chao